4 primeras cuotas gratis en financiaciones a 5 años Muévete, porque es solo durante este mes y en el Renault Megane Mar de músicas, jazz en Vitoria, jazz en San Sebastián, Festival de Benicassim, vive el directo con Heineken Señores, muy buenas tardes Buenas tardes El Consejo de Administración de hoy se abre con el siguiente orden del día Hemos decidido, a partir de ahora, invertir en... Perdón, disculpen Sí Hola, ¿qué tal? Sí ¿Estás libero? ¿Libero? 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 ¡Libero! ¡Libero! ¿No sabés que con el nuevo contrato AMENA 5 a 5 puedes llamar por 5 pesetas minuto para toda la vida a las 5 personas que tú elijas? ¿Libero? Este verano, cámbiate a Amena Con el 5 a 5 Gordo, saca una botella de Club Campo bien fría ¡Anda! ¡Se me ha olvidado! Pues sabes que te digo, que estás nominado Toma mancha Toma Colón Pastillas Toma rapidez Toma eficacia Toma ya Y a la primera Colón Pastillas Afecto Lejía Toma detergente en pastillas Hemos recorrido el mundo buscando las mejores recetas Vuelven los supermenús de verano con cuatro nuevos sabores Ven y pruébalos Por primera vez tienes un protector que es como tu piel Sus nuevos tejidos son suaves, transpiran y además evitan el olor Una forma más natural de sentirte limpia Se llama Salvas Lipodor Fresh Y es de Evax Es tan diferente que cuando lo pruebes te darás cuenta Con Evax te sentirás limpia Te sentirás bien Usar unas pastillas cualquiera puede traer sorpresas desagradables Si el lavavajillas se queda sin sal lo abrillantador Siempre hay que comprobarlo todo, incluso la vajilla ¡Se acabó! Calgonit lanza las primeras pastillas tres en uno Las únicas que integran el efecto de la sal, el detergente y la exclusiva perla abrillantadora Para obtener una limpieza y un brillo perfecto en cada lavado Sin sorpresas Para que puedas dedicarte a lo que de verdad te importa Nuevo Calgonit tres en uno La primera pastilla con efectos al detergente y abrillantador integrados Siempre tienes que estar de un lado a otro Y siempre a punto Una dieta equilibrada, el gimnasio, mucha agua La depilación, antes perdía mucho tiempo Ahora, ni me acuerdo de ella Nuevo sistema de fotodepilación médica de Corporación Darmoestética Porque lo último en depilación es olvidarse de ella Después de tanto esfuerzo Nuestros ingenieros han conseguido crear un BMW muy diferente Nuevo BMW Compact ¿Te gusta conducir? ¿Y vosotros qué llevaríais a una isla? Pues yo me llevaría a Alejandro Sá Pues yo a Maribel Verde Pues yo me llevaría un cargamento entero de atún claro rianseira Atún claro rianseira Está bueno, pero no tanto Ahora, comprando rianseira, podrás conseguir seis nuevos Mercedes Clase A Después de la ducha quedan manchas de agua y restos de cal El nuevo Viacal Spray las elimina fácilmente Nuevo Viacal Spray Brillo sin cal en grandes superficies Canarias Baleares Costas españolas Y cualquier destino que pueda soñar En Alcón Viajes Las vacaciones que merece Las Bucler Limón ¿Con canción o sin canción? Sin canción Con canción Mi limón, mi limonero Entero me gusta más Un inglés de oye, oye, oye Bucler Limón Tu Bucler con un toque de limón Nuevo Citroën C5 Tecnología digital 100% útil Faros que se encienden automáticamente Limpia parabrisas que se activan por sensor de lluvia Suspensión hidractiva 3 que lee la carretera Y sistema de ayuda al frenado en caso de urgencia La tecnología solo es útil si aporta progreso Ahora nuevo Citroën C5 Breac Tecnología digital 100% útil La obra más importante de la pintura americana Vuelve por fin a América Nos han pedido que enviemos a una eminencia de peso y renombre Así que es un genio, ¿eh? Eso es lo que me han dicho ¡Vamos al suelo! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo último en cine catastrófico El domingo a las 9 y media de la noche En el Megahit ¿Necesitas entradas para el cine? Emoción de Telefónica Movistar les ofrece el Megahit A ver, a ver, a ver ¡Venga! ¡Otra! 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 Mar de músicas Jazz en Vitoria Jazz en San Sebastián Festival de Benicassin Vive el directo con Heineken Operación especial diesel en Citroën ¡Qué ofertas! ¡Venga la operación especial diesel en Citroën! Oferta excepcional en Sara Diesel 550.000 pesetas de ahorro Excepcional en Sara Picasso HDI 500.000 pesetas de ahorro Y Citroën C5 HDI Desde 2.850.000 pesetas Operación especial diesel en Citroën Hasta fin de mes ¡Diesel gustazo! ¡Dieselo! Los mejores partidos de los equipos madrileños Puedes volver a disfrutarlos Solo en TeleMadrid Este sábado Atlético de Madrid Barcelona Caminero que va a cruzar Gol del Atlético de Madrid Apenas lo pueden creer El Atlético con uno menos Le ha dado la vuelta al partido ¿Qué noche la de aquel fútbol? Esta noche aquí En TeleMadrid ¿Sabías que con el nuevo contrato Amena 5 a 5 Puedes llamar por 5 pesetas minuto Para toda la vida A las 5 personas que tú elijas? Las que tú elijas Este verano cámbiate a Mena Con el 5 a 5 Para comprar electrodomésticos Tú decides Nuevos electrodomésticos Indesit Ellos trabajan tú vives Yo Las mejores marcas Al mejor precio Ven a las grandes tiendas de electrodomésticos Compra Indesit Enmenaje del hogar Las Butler Limón ¿Con canción o sin canción? Sin canción Con canción Mi limón Mi limonero Entero me gusta amar Con inglés De oye, oye, oye Bucler Limón Tu Bucler Con un toque de limón Seat León Desde 2 millones 50 mil pesetas Descubre la nueva frontera del blanco Descubre la nueva hace azul de ensuactiva Que no salpica Y enciende el blanco Incluso en tejidos que ya amarillean Devuelve el blanco en solo 5 lavados Nueva hace azul de ensuactiva Enciende el blanco Gazpacho He estado todo el día preparándolo Prueba el nuevo gazpacho De gallina blanca ¿De quién sino? Los niños tienen derecho a ser niños Dodot presenta las toallitas que limpian los gérmenes Nuevas toallitas Dodot Dermotiv Adiós a los gérmenes En el océano pacífico Nace el frescor único de flor oceánico Nuevos frescores del mundo de flor Frescor sin igual Hay algo de Suni, mami En la nevera Hay algo de Suni, mami Cada vez más chicos disfrutan de nuevo Suni Caribbean El refrescante sabor de las frutas tropicales que les encantan Con las vitaminas de siempre y sin burbujas Hay algo de Suni, Luis Suni Caribbean Tan bueno que aún querrán más ¿Te imaginas poder elegir el frío? Los frigoríficos Fagor seleccionan electrónicamente la temperatura Ojalá todo lo que me gusta fuera igual en todas partes Los frigoríficos Fagor mantienen la temperatura óptima en todas las bandejas y compartimentos Que todo lo bueno se conserve igual de bueno Los frigoríficos Fagor avisan si la temperatura supera los niveles de seguridad Fagor ya tiene los frigoríficos del futuro En el siglo XXI, Fagor le da más Cada día aparecen nuevas fibras que nos dan más confort y más suavidad Pero la suavidad es delicada Por eso hoy, más que nunca, confía en Bolite y su nueva fórmula con agentes suavizantes para lavar con cuidado También a máquina, todo tipo de fibras delicadas Nuevo Bolite, el cuidado en el que confías Información al consumidor de los refrescos refrigerados con vitaminas En el frigorífico de su tienda de alimentación Usted puede encontrar Suni, con el 5% de zumo O Simon Life, con el doble de zumo Y sin conservantes Simon Life, sin conservantes La potencia sin control no sirve de nada La seguridad lo es todo Pirelli Mira, ahí Conseguirlo a la primera Es cuestión de habilidad Conseguirlo a la primera Es cuestión de Colón Porque ahora el nuevo Colón Efecto Legía Incorpora agentes disuelve manchas Para que tu ropa quede impecable A la primera El efecto Axel Venían a ver la casa Sí, sí ¡Córrele! ¡Hola! ¡Chua! Y aquí mi colección de llaveros Nuevas toallitas Glass-Ex multiusos Limpian y dan brillo sin dejar rastro Mañana hablamos Este inodoro parece limpio Pero bajo el borde Hay suciedad escondida Una misión que solo un experto puede resolver Nueva espuma utractiva Harpik Primero se adhiere Y luego se expande Limpia en profundidad incluso bajo el borde Para una limpieza profunda Confía en un experto Harpik Señores ¿Vuestra cita no es con la plancha? Sí, señor Aquí hay plancha para rato ¡Que no cunda el pánico! El nuevo bol dos en uno desborda su avizante Que facilita el planchado Ya hemos acabado, señor Buen trabajo Ahora no hagáis esperadas, señoritas Nuevo bol dos en uno Rumbo hacia un planchado fácil ¿Y vosotros qué llevaríais a un planchado? Pues yo me llevaría a Alejandro Sá Pues yo a Maribel Verde Pues yo me llevaría un cargamento entero De atún claro rianseira Atún claro rianseira Está bueno Pero no tanto Ahora comprando rianseira Podrás conseguir seis nuevos Mercedes clase A Después de tanto esfuerzo Nuestros ingenieros han conseguido crear Un BMW muy diferente Nuevo BMW Compan ¿Te gusta conducir? Una clienta de toda la vida rubia Entra con el pelo negro, negro como el carbón Y me dice que se lo quería quitar Y yo pensando para mí Eso te va a caer el pelo Total me pongo a hacer el trabajo Y venga el pelo banda Y venga el pelo banda Y yo mirando a mi jefe, mi jefe Y yo disimulando todo el tiempo Una tensión Y no quería sudar por nada el mundo Desodorante DAF Cuida tu piel y te protege todo el día Al final todo fue bien Y ella se fue a su casa Me ha contestado con una facua Fíjate tú La maonesa calvé para ensaladilla rusa Es muy suave y cremosa Por eso es especial para ensaladilla Rusa Egipto Marruecos Túnez Grecia Y cualquier destino que pueda soñar En Alcon Viajes Las vacaciones que merece No hay puntos que lograr No hay rivales que batir No hay carreras que ganar Hay momentos que disfrutar Jode Toilet Duty Sport De Máximo Duty Madre mía Qué calor hace No lo había pasado tan mal Desde que me salió aquella ampolla Eh, chaval Nunca has oído hablar de las zapatillas A ver, chicos Habrá poned un poco Para que corra el aire Eso es Qué gustito ¿Qué, gordo? ¿Cómo lo llevas? Mira, chaval Será mejor que no ¿Qué vas a hacer? ¿Darme un pisotón? ¿Pero qué es esto? Eh, chiquitín Tú que eres más ágil Mira, a ver qué pasa ahí arriba No os lo vais a creer Suéltalo ya Deja de hacerte el interesante Se va a tomar Un acruzcato ¡Vaya puntato! Preparaos, tío Que ya está aquí ¡Qué fresquito! Cruzcampo refresca Lo que otras ya quisieran Un verano de cine En Telemadrid Don Brasco Asesinos de reemplazo Prisioneros del cielo Tú más Sí Cómo triunfar en Wall Street El rostro Long Star Caza al terrorista Telemadrid en verano Cambia Quédate Cuatro primeras cuotas gratis En financiaciones a cinco años Muévete Porque es solo durante este mes Y en el Renault Scenic Día de la Mata Día de la Mata Y en el Renault Scenic Elelijk de la Mata Y en el Renault Scenic Peando Fui Pásico El Madre mía, qué calor hace No lo había pasado tan mal desde que me salió aquella ampolla ¡Eh, chaval! ¿Nunca has oído hablar de las zapatillas? A ver, chicos, habrá pones un poco para que corra el aire ¡Qué gustito! ¿Qué, gordo? ¿Cómo lo llevas? Mira, chaval, será mejor que no me caliente ¿Y qué vas a hacer? ¿Darme un pisotón? ¿Pero qué es esto? Eh, chiquitín, tú que eres más ágil Mira a ver qué pasa ahí arriba ¡No os lo vais a creer! ¡Suéltalo ya! ¡Deja de hacerte el interesante! ¡Se va a tomar una cruzgando! ¡Vaya puntando! ¡Preparaos, tío! ¡Que ya está aquí! ¡Qué fresquito! Cruzcampo refresca lo que otras ya quisieran ¿Cuál era el trato? ¿Cuál es toda la historia? Si lo hago, soy hombre muerto No hay quien entiende el sistema Ya está en la calle, bajo fianza Cógese, cabrón Sargento Solo Dios sabe cómo pasó Tengo una orden de arresto Todo esto es una auténtica pesadilla Mi marido, mi asesino Yo era mi padre Estreno en televisión Sabemos lo que quiere probar El lunes a las 10 de la noche Aquí, en Telemadrid Y después Sucedió en Madrid No hay puntos que lograr No hay rivales que batir No hay carreras que ganar Hay momentos que disfrutar O de Toilet Duty Sport De Máximo Duty Las Bucler Limón ¿Con canción o sin canción? Sin canción Con canción Mi limón, mi limonero Entero me gusta más Con inglés De oye, de oye, de oye Bucler Limón Tu Bucler con un toque de limón Nuevo Citroën C5 Tecnología digital 100% útil Faros que se encienden automáticamente Limpia parabrisas Que se activan por sensor de lluvia Suspensión hidractiva 3 Que lee la carretera Y sistema de ayuda Al frenado en caso de urgencia La tecnología solo es útil Si aporta progreso Ahora, nuevo Citroën C5 Breac Tecnología digital 100% útil Un ok Es mucho ok Lo demás te sabrá poco Y ahora con ok Consigue el juego De la película de Disney El emperador y sus locuras Y una PS1 de Playstation Hace otro ok La potencia sin control No sirve de nada La seguridad lo es todo Pirelli Más sabor Estos son los ingredientes De los nuevos aliños Calvé Aliño de jamón y nueces Aliño de queso De ajo Y todos Con el mejor aceite de oliva Sabor Disfruta de tus ensaladas Con más sabor Prueba los aliños Calvé Después de tanto esfuerzo Nuestros ingenieros han conseguido crear Un BMW muy diferente Nuevo BMW Compact ¿Te gusta conducir? ¿Y vosotros qué llevaríais a una historia? Pues yo me llevaría a Alejandro Sá Pues yo a Maribel Verde Pues yo me llevaría un cargamento entero De atún claro Rianseira Atún claro Rianseira Está bueno Pero no tanto Ahora comprando Rianseira Podrás conseguir seis nuevos Mercedes Clase A Cada día aparecen nuevas fibras Que nos dan más confort y más suavidad Pero la suavidad es delicada Por eso hoy, más que nunca Confía en Bolite y su nueva fórmula Con agentes suavizantes Para lavar con cuidado También a máquina Todo tipo de fibras delicadas Nuevo Bolite El cuidado en el que confías ¡Otra! 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 Mar de músicas Jazz en Vitoria Jazz en San Sebastián Festival de Venicas Vive el directo con Heineken Ahora, el SEAT Toledo incluye mantenimiento integral Que cubre las reparaciones La sustitución de piezas desgastadas Los servicios de inspección y mantenimiento Y porque nunca se sabe Servicio de asistencia 24 horas SEAT Toledo por 2.550.000 pesetas Con tres años de mantenimiento integral gratis La obra más importante de la pintura americana Vuelve por fin a América Nos han pedido que enviemos a una eminencia de peso y renombre Así que es un genio, ¿eh? Eso es lo que me han dicho ¡Vamos al suelo! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo último en cine catastrófico El domingo a las 9 y media de la noche En el Megahit ¿Necesitas entradas para el cine? Emoción de Telefónica Movistar Les ofrece el Megahit Les ofrece el Megahit El astra con suspensión calibrada por Lotus Nunca habías tenido un control así Y ahora tu astra con aire acondicionado Desde un millón 960.000 pesetas ¡Oye! ¡Qué buenas las rebajas! ¡Asunas! Señores que rebajas ¡Vamos pa' las rebajas! ¡Qué buenas las rebajas! ¡Me voy pa' las rebajas! ¡Rebajas! ¡Ajá! ¡Rebajas! ¡Eh, eh! ¡Oh, yeah! ¡Sos la del corte inglés! 107 FM En la sintonía de la CCC Nunca serás un buen locutor Tienes una voz de mierda Una mierda de personalidad Y no tienes arreglo ¿Ok? Ok Un locutor imposible Estáis todos despedidos Buena vez Con manías imposibles Una mujer en directo Teniendo un orgasmo Te has vuelto loco Imposible de superar Es el número uno del mercado El locutor con más gancho De Nueva York ¡Gracias! Partes privadas Estreno en televisión El domingo después del mega hit Aquí, en Telemadrid Un antiguo templo azteca Esconde una terrible maldición ¡Ya quedaréis otro día, enano! ¿Se supone que debería cogerte en brazos? Una aventura irrepetible Donde tú eres el protagonista Templo del fuego Vívelo en Universal Studios PortAventura Diversión sin fin ¡Gracias! Es knowing that your door is always open And your path is free to walk That makes me tend to leave my sleeping bag Roll up and stash behind your couch Well, I dip my cup of soup back From a Kirkland-Crankling cold room In some train yards Águila Amstel Estilo Amstel Operación especial diesel en Citroën Operación especial diesel en Citroën Oferta excepcional en Sara diesel 550.000 pesetas de ahorro Excepcional en Sara Picasso HDI 500.000 pesetas de ahorro Y 400.000 en Saxo Operación especial diesel en Citroën Diesel gustazo Díselo A ver, a ver, a ver Otra Otra Mar de músicas Jazz en Vitoria Jazz en San Sebastián Festival de Benicassin Vive el directo con Heineken Bosch Bosch La cocina de tu vida Sea como sea Tu inodoro Hay una forma eficaz de eliminar los restos de cali Para proteger el brillo Via Cal Brillos sin cal por más tiempo Gazpacho He estado todo el día preparándolo Prueba el nuevo Gazpacho De gallina blanca ¿De quién, si no? Descubre la nueva frontera del blanco Descubre la nueva hace azul de enzuactiva Que no salpica Y enciende el blanco Incluso en tejidos que ya amarillean Devuelve el blanco en solo 5 lavados Prueba hace azul de enzuactiva Enciende el blanco ¿Y vosotros qué llevaríais a una isa? Pues yo me llevaría a Alejandro Sanz Pues yo me haría a ver Yo me llevaría un cargamento entero De atún claro rianseira Atún claro rianseira Está bueno, pero no tanto Ahora comprando rianseira Podrás conseguir 6 nuevos Mercedes clase A ¡Eh gordo! ¿Una cervecita? ¡Tú sí que sabes! Camarero, una Cruz Campo Que invita a mi amigo Para comprar electrodomésticos Tú decides Nuevos electrodomésticos Indesit Ellos trabajan tú vives Yo, las mejores marcas al mejor precio Ven a las grandes tiendas de electrodomésticos Compra Indesit en menaje del hogar Los aceites esenciales de plantas aromáticas Hidratan y nutren tu piel Y te dan bienestar Gelbody Aromaterapia Hidrogenes Hidratación y bienestar A flor de piel No es un sueño Es Caldea Donde el agua es vida Y la magia cobra sentido Ven a Caldea En Andorra ¡Mira! Seat León Desde 2 millones 50 mil pesetas Los mejores partidos de los equipos madrileños Puedes volver a disfrutarlos Solo en TeleMadrid Este sábado Atlético de Madrid-Barcelona ¡Clarca, minero que va a cruzar gol del Atlético de Madrid! Apenas lo pueden creer El Atlético con uno menos Le ha dado la vuelta al partido ¡Qué noche la de aquel fútbol! A continuación Aquí En TeleMadrid ¡Clarca, minero que va a cruzar gol del Atlético de Madrid!